¿Cómo no tener presente hoy de manera especial ese acontecimiento de dolor y de luto que ha hecho sufrir a todo un pueblo y a muchísimas familias? Hoy nosotros vamos a rezar por todo eso. Lo hemos hecho y tenemos que seguir haciéndolo. Y vamos a agradecer a Dios también porque este acontecimiento ha llamado la atención del Santo Padre quien nos ha enviado un mensaje convocándonos a la esperanza y a la confianza.